En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al Gobierno de la República a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, ya que la equidad de género es fundamental en la democracia de México. A todo el Gobierno de la República a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, que se respete a las mujeres, que se les proteja, que se detengan los asesinatos de mujeres, el maltrato. Respecto al aborto, consideró que los debates en torno a este tema no se deben abrir por el momento. Yo creo que no debemos de abrir esos debates, que vamos a serenar el país. Primero, logremos limpiar de corrupción al régimen, que es lo que más ha dañado. Y una vez logrado eso, vamos viendo entre todos otros asuntos. Hay muchos temas importantes, pero bueno, vamos a priorizar. En conferencia de prensa este 8 de marzo, el mandatario federal explicó sobre la falta de pago a proveedores de petróleos mexicanos. Se está trabajando muy bien en Pemex, ese es el informe que tengo, no sólo de papel, sino estoy pendiente y se ha ido avanzando. Bueno, desde luego estamos en la etapa de la firma de convenios, de contratos. Ya les puedo decir, les adelanto que se llevan ya firmados contratos de inversión en Pemex del orden del 80 por ciento de toda la inversión de este año. Entonces, puede ser que haya demoras en pagos. También ahora hay más cuidado en la entrega de los pagos, se revisa más porque no queremos que haya corrupción. Eso nos puede retrasar, demorar, pero es para limpiar a Pemex de corrupción. Pues se están elaborando, se están haciendo también contratos con las empresas y vamos avanzando. Asimismo, habló de los monopolios que existen en el país, los cuales, dijo, no permiten el libre comercio. Que no haya monopolio, porque sigue habiendo monopolios, se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de la Constitución. Aquí tenemos el problema de las compras, que lo vamos a ir resolviendo. Deben de haber 500 mil proveedores y las compras del gobierno se le hacen al 1.5 por ciento de todos los proveedores y así está todo. No sólo es la comunicación. Hay una tendencia al monopolio, en la compra de los alimentos para los reclusorios, monopolio. El Ejecutivo Federal dijo que el lunes próximo dará a conocer el estado de la economía nacional y adelantó que dos ejes fundamentales han sido la no depreciación del peso y el control de la inflación. Vamos el lunes a informar sobre el estado en que se encuentra la economía nacional y en general, en general, les puedo decir que vamos bien y lo vamos a probar con datos. Hay dos datos que son importantes. Uno, que no hemos tenido depreciación de nuestra moneda. Eso no es poca cosa. Y dos, que hay control de la inflación. Tampoco es poca cosa. Entonces, y hay otras buenas noticias, pero vamos a esperarnos el lunes. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.